. ¿Puedo caer en el cubo? . ¿Bueno, no la piccola tiene un pez todo? . . . ¿Está en el cubo? ¿Puedo caer ahora ? ¿Vale? ¡Vale, dale! ¡Vale a tomar a tomar lasaskas! ¡Vale tus manos. ¡Vale a tomarme. ¡Vale a tomar las unas, no te invito, no te lo hecesa. ¡Vale a tomar las gracias! ¡Vale a tomar por una localización! ¡Qué show! ¿Dónde se aos empeñe? ¡Vale a tomar! ¡Vale a tomar la larga! ¿No hay? ¡No hay que comer! ¡Abagando en el bosque! ¡No hay que comer! ¡Estoy cojones! ¡No! ¡No hay que comer el bosque! ¡No hay que comer, que comer! ¡No! ¡No la que comer! ¡No voy a comer! ¡No hay que comer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.